La disminución del volumen de las exportaciones nicaragüenses han sido salvadas por el buen precio internacional de las mercancías, explica el presidente de Upanica, Álvaro Vargas. El sector agrícola sí se ha visto afectado bastante porque en valor, comparando el año pasado con este año, a septiembre, hemos tenido una disminución del 1%, es decir, hemos exportado 895 millones de dólares a la fecha comparado a 1.193 millones el año pasado en lo que agrícola se refiere. Y en lo que es agrícola, los principales rubros que están afectando este porcentaje en volumen es el café, la caña de azúcar o el azúcar, producto de la caña de azúcar, la melaza, la naranja, el frijol en menor medida, pero estos son los principales rubros de agroexportación que hemos tenido en disminución. Y aquí es importante valorar lo negativo que ha tenido el incremento en los costos de producción, el por qué ha afectado la productividad. Uno, indudablemente, es que en el 2019 tuvimos una reforma fiscal que grabó con impuestos a todos los insumos y fertilizantes del sector. Sumado ahora a los incrementos de los costos de producción de los fertilizantes, de los insumos para los cultivos, los completos, eso ha tenido un efecto que tenemos entre un 40% y un 70% y un 75% en incremento en los precios en fertilizantes. Y un 30, 40, hasta un 50% en insumos para los diferentes cultivos. Esto sumado a ese impuesto que es porcentual, al tener incremento en los costos, obviamente no es lo mismo que pagué el 30% de impuesto de 100 Córdoba a que lo pagué de 200, que casi cuestan hoy los insumos. Por otro lado, apunta que es necesario promover la vacunación contra la COVID-19 en zonas rurales y dotar de medicamentos necesarios a los puestos de salud para evitar contagios en los campesinos y trabajadores del agro. Estamos previendo la participación de los 300 mil personas que participan en la labor agrícola del corte de café, donde ahí coinciden en la alimentación, en el transporte cuando te dirigís a la finca, en los campamentos donde duermen. Hay muchas personas que coinciden y hay mucha aglomeración de gente que por mucho que querrás hacer cosas por los espacios, va a ser bien difícil. Entonces, recordar que en el pico del año pasado el contagio fue en las zonas urbanas, eran en las ciudades, en León, Chinandega, Matagalpa, Managua. Y este año, en este ciclo, ha llegado a las zonas rurales, a las zonas productivas. Entonces, previendo la seguridad de estos cortadores de café, de estas personas que participan en esta labor agrícola, sí consideramos que es de suma importancia varios elementos y que en la campaña lo dijimos y se le envió una carta al Ministerio de Salud, donde es importante, entre otras cosas, considerar vacunar a esta, pues, en donde puedan tener acceso en las zonas cafetaleras como prioridad, ¿verdad? Todo Nicaragua tiene que vacunarse, indudablemente, pero creemos que en este momento una prioridad debería de ser las zonas cafetaleras. Marcos Medina, Noticias 12.